Tírale al ángulo. Hola, ¿Qué tal amigos de Tírale al ángulo? Les saludamos nuevamente a Aníbal Bernal, Iván Mesa para el ProGol veintiuno noventa y dos. ¿Cómo estás Aníbal? Hola Iván, muy bien, muchas gracias. Hola amigos de Tírale al ángulo, amigas de Tírale al ángulo, ¿Cómo están? Súbanse a la milloneta, vamos a darle a, pues, a la quiniela del ProGol y vamos a ver cómo nos va. Ah, hay partidos importantes, bueno, de varias ligas, de Holanda, de Bélgica, de Costa Rica, de México, obviamente, de Inglaterra, de Alemania, pues ahora sí que hay de Chile, Mole y Pozole, porque hay hasta de Brasil, de la MLS, de todos lados. Sí, 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 hay que completar, pues, por lo menos once o doce, ¿No? Para llevarnos algo, pero vamos a por todas. Y arrancamos rápidamente con la Liga MX, esta liga que está volviendo a agarrar ritmo, vuelve a agarrar ritmo, y pues es el Puebla que va a recibir al Tijuana. El Puebla que está en el lugar número diecisiete con cuatro puntos, una diferencia de menos cinco, viene de ganar uno cero a Juárez, y Puebla también este viernes, precisamente, se enfrentará a Tijuana. Tijuana, lugar quince, cinco puntos, una diferencia de menos uno, de lo cual empató a un gol ante Mazatlán. Pues sí, Iván, fíjate que, curiosamente, bueno, son de los dos equipos, en realidad, más malos de la Liga MX. Ya sabemos lo que pasó, y ha pasado con el Puebla, sobre todo con lo que pasó en la Liga Cup, donde fue totalmente exhibido, y después, pues, saca el resultado en este último partido, un partido que, pues, le gana a Juárez, que Juárez está haciendo un buen torneo, está sorprendiendo a propios y extraños, y va a perder con el Puebla. Y el equipo de Tijuana sorprende mucho que esté en los lugares de abajo, desde la temporada pasada. ¿Por qué? Porque se supone que el Pío Herrera es un buen entrenador, y es uno de los pocos entrenadores, yo creo que mexicanos, que puede hacerlo bien en equipos grandes y en equipos chicos, pero en esta ocasión con Tijuana, honestamente, no le está yendo muy bien. Creo que le han dado demasiada confianza a los dueños, porque ha tenido malos torneos. Entonces, y ahorita va empezando otra vez más, otra vez mal. Me parece que es un partido muy complicado de dos equipos de abajo, pero, pues bueno, yo creo que en este partido me voy a inclinar por un empate, porque no le veo a ninguno de los dos ningún poderío. Pues sí, yo en esta oportunidad me voy con el local, los dos, como bien dices, andan mal. Puebla, uno de los peores equipos que juega muy mal, que desmantelan a cada rato, pero me quedo con el Puebla. Vamos con el Puebla de local. El siguiente encuentro son las chivas rayadas del Guadalajara que reciben a Monterrey. Las chivas que abandonaron el liderato del torneo están ahora en el lugar número dos, con trece puntos, una diferencia de más cinco. Pues bueno, sabemos que el Santos dos, chivas uno en el partido anterior. Y pues también hay un partido importante, que es este contra Monterrey, que está en el lugar número ocho, siete puntos, una diferencia de más tres. Viene de caer de local ante la máquina celeste de la Cruz Azul, un gol a dos. Y pues bueno, también va a haber un partido a media semana donde van a visitar a Toluca. Entonces, ahí están estos equipos que están destinados a entrar a la liguilla entre los primeros cuatro, si los cálculos no nos fallan. Y deberían de estar por lo menos Monterrey. El equipo de Guadalajara pues sigue dando las sorpresas, sigue jugando bien. Ya ha perdido su primer partido, ya lo sacaron del liderato general. Y el equipo de Monterrey, o sea, también viene de perder un partido con el equipo de Cruz Azul que habíamos dicho, bueno, que realmente pudo haberlo perdido por más goles y no es porque Antuna siempre decide mal. Pero, sobre todo, que se están yendo demasiado al ataque sin, no sé, sin procurar la defensa. Por lo menos eso pasó en el partido contra el equipo de Cruz Azul. Que el equipo de Cruz Azul no tiene punch. Si hubiera tenido punch, de verdad, que sí les hubiera ganado por goleada. Aún así les ganó, les alcanzó para ganar y para perder Monterrey. Entonces, a mí me parece que este es uno de los grandes partidos de la jornada por los estilos de juegos de los dos equipos. El equipo de Monterrey muy ofensivo y el equipo de Guadalajara que sigue siendo como boxeador, bajador, como me des, te doy. Entonces, me parece que va a ser un gran partido atractivo y creo que puede haber goles. Yo me voy a inclinar porque, bueno, por el empate. ¿Por qué? Porque históricamente al equipo de Guadalajara, del local, no le va muy bien y en Monterrey históricamente de visita tampoco le va muy bien. Entonces, voy a ir por un empate. Sí, un Monterrey que, eso sí, dices históricamente todo, la mayoría de sus partidos buenos los hacen en casa, con su afición, y es difícil este partido, es muy difícil, es para dobles o triples, pero yo me voy por Monterrey. Vamos, por Monterrey de visita se lleva los tres puntos, sobre todo porque las declaraciones de Paunovic, después de la Leeds Cup, hicieron mella los jugadores, estoy seguro que de aquí van para abajo, a pesar de que están intentando jugar bien, creo que ya se les fue pues esa virtud que tenían en el torneo pasado, que creían mucho el entrenador y pues también tienen lesionados, también han sido aguchados, ya los jugadores como el Pocho, que ha sido el capitán, y que la gente está viendo que no están rindiendo. Yo me voy por el Monterrey. El siguiente encuentro es Santos, Santos Laguna, que recibe a Pumas, Santos que está en el lugar número 7, con 8 puntos, viene de ganarle 2-1 a las Chivas, y pues al miércoles a las 21 horas van a visitar a los Tigres, mientras que Pumas, lugar 4, con 9 puntos, una diferencia de menos 1, y pues de local, pues 2-1 a Tigres. Y fue su último partido, antes de eso, perdió un partido y empató 3. A mí me parece que el equipo de Pumas va a ser un equipo de muchos empates. Lo he venido diciendo con las declaraciones de Mohamed, que dice que el que gana la Liga MX es el que mejor defiende, y es donde tuvo más refuerzos el equipo de Pumas. Y Mohamed entiende muy bien esta Liga MX, sobre todo creo yo que cuando vas a jugar de visitante, pues se encierra muy bien sus equipos, sobre todo dependiendo el equipo que traiga, sobre todo si son equipos como Pumas, que viene de una temporada fatal. Entonces, me imagino que lo que quiere es que poco a poco el equipo vaya agarrando confianza, y sobre todo es cómo, con la defensa. Entonces yo creo que por ahí empiezan todos los equipos, todos los entrenadores que saben, empiezan con la defensa y poco a poco van hacia adelante. Entonces yo creo que todavía Pumas está en ese proceso defensivo con el Turco Mohamed. Entonces a mí me parece que este partido lo van a empatar. Me voy por otro empate. Vas por el empate. A pesar de que Santos viene de ganar, y ganarle al líder que era Guadalajara hasta ese momento. Vas por el empate. Turco Mohamed, pues sabemos que está engranando las piezas, y por supuesto que ya va a tener resultados. Los jugadores atacan, han tenido fallas, pero milimétricas, también osos. Son jugadores que van a hacerle daño a cualquier equipo. Entonces yo me voy por la visita. Yo creo que los Pumas, los Pumas, se llevan estos tres puntos de visitante. El siguiente encuentro es el sorprendente, San Luis, el superlíder, que está en el lugar número uno, con 13 puntos, una diferencia de más siete. Viene a visitar y ganar 0-2 a Pachuca. Va a recibir al Atlas, que trae seis puntos, lugar 11, una diferencia de más uno. Viene a empatar 0-0 ante el Toluca. También va a jugar a media semana contra el Querétaro. Lo visita. A mí me parece que es un partido, para mí, en lo personal, San Luis del local, superlíder, está jugando muy bien. Tiene un delantero como Murillo, que a veces juega impresionante. Le falta ese último toque, pero es un jugador que parece un atleta, te hace diferencia en el terreno de juego. Entonces, tiene una buena delantera. A mí me parece que el equipo de San Luis, por lo pronto, en este partido, lo tiene que ganar. Yo voy con el San Luis, porque aparte, pues, ya sabemos que el equipo del Atlas está desarmado en estos momentos, ¿no? Sobre todo en este torneo, está desarmado, pues, pensando en lo que tenía el torneo pasado. Ya sabemos que el torneo pasado, pues, tenía a esos dos grandes amigos en la delantera, que hoy no están, que es Furch y Quiñones. Entonces, para mí, eso es desarmado el Atlas, y creo que el equipo de San Luis va a ganar este partido. Vámonos con San Luis. El siguiente encuentro es, nos vamos a la Premier League, a la Liga de Inglaterra, porque es el Arsenal que recibe el Manchester United. El Arsenal, lugar 5, con 7 puntos, una diferencia de más 2. Viene de empatar de local, 2 a 2 contra el Fulham. Mientras que el Manchester United, lugar número 8, 6 puntos, una diferencia de 0 goles, pues, nada más y nada menos que 3-2 al Nottingham Forest. Le ganó 3-2. Sí, y ese partido lo iba perdiendo el equipo de Manchester United, lo alcanzó a componer al final. Iba perdiendo 2-1 y lo gana 3 goles a 2. El equipo del Arsenal, pues, no sé, es un equipo que tiene jóvenes, que juega muy bien. Yo siempre, o sea, sobre todo esta temporada, pienso que Arteta, que es el entrenador, aprendió mucho de la temporada pasada, sobre todo del City, que le sacó la Premier al final de la Liga. Creo que aprendió mucho y ahora no va a querer sacar puntos. Es un partidazo allá en Inglaterra. Sí, creo que me voy a inclinar simplemente por la localía y porque el Manchester United ya perdió contra el Tottenham. Entonces, me voy a ir por el Arsenal. Vámonos con el local también. Vamos con el Arsenal. Vamos a la Bundesliga alemana. Es el Hoffenheim que recibe al Wolfsburgo. El lugar 10 con 3 puntos y diferencia de 0 goles. Viene de ganarle 2-3 al Heidenheim y el Wolfsburgo visitó y ganó 1-2 al Colonia. Wolfsburgo está en el lugar número 4 con 6 puntos y una diferencia de más 3. Así es que el lugar 10 local contra el lugar 4 visitante. Imagínate el Wolfsburgo que en la liga alemana en la Bundesliga solamente se han jugado dos partidos el Wolfsburgo es un equipo de media tabla ya ganó los dos partidos los dos primeros está en el lugar número 4 pero con dos victorias consecutivas dos de dos entonces me parece algo o sea cómo decirlo si gana un tercer partido consecutivo el equipo de Wolfsburgo puede estar gritando que va a estar en los primeros puestos allá en Alemania o sea porque cuando empiezas ganando y sobre todo tres partidos consecutivos pues puede ser muy bueno para este club pero pues también creo que eso va a estar complicado que pase porque ya ganó dos o sea creo que la sorpresa es que haya ganado los dos primeros y sobre todo que ahora va de visitante entonces estoy dudando entre que gane el Hoffenheim o haya un empate sobre todo por la visita pero me voy a inclinar por el Hoffenheim yo me quedo también con el Hoffenheim de local el siguiente encuentro es el Unión Berlín lugar número uno también seis puntos pero una diferencia de más seis viene de visitar y ganar uno cuatro al Darmstadt Axel Neusig y pues ahora va a recibir a Leipzig que está en el lugar número ocho con tres puntos una diferencia de más tres goleó cinco cinco cero al Stuttgart son equipos que generalmente animan y Unión Berlín pues sabemos toda la historia de lo que pasó el torneo pasado que estuvo mucho tiempo en el primer lugar después se desinfló y que ahora es el único equipo en primera división o en la Bundesliga allá en Berlín después del descenso del Hertha Berlín sí de la capital y fíjate que en 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 Alemania la verdad es que se está poniendo muy buena la Bundesliga a pesar de que el equipo del Bayern München ha ganado consecutivamente once campeonatos se está poniendo muy buena porque el torneo pasado Dortmund lo perdió en el último partido o sea no lo ganó el Bayern Dortmund también lo perdió pero hay hay varios equipos que están levantando la mano uno de ellos es el Unión Berlín que estuvo también peleando la temporada pasada este Leverkusen que al final levantó la mano el Friburgo el Dortmund el Frankfurt el Leipzig o sea son equipos que están peleando duro al Bayern München esto es un partidazo aquí por ejemplo el Unión Berlín ya ganó dos consecutivos pero puede ganar tres consecutivos el problema es que el Leipzig es de los que va a pelear el título entonces este partido es un partidazo y creo yo o yo me voy a inclinar simplemente por la localía creo que eso es lo que a mí me va a determinar quién va a ganar es la localía y voy con el Unión Berlín yo me quedo con el empate vamos con el empate en este partido el siguiente encuentro es pues ya es la Eredivisie que es el Almer City lugar número 18 0 puntos una diferencia de menos 9 parece que esto es un regalito porque viene de perder contra el Feyenoord 6 goles a 1 y va a recibir al Texbol lugar 14 con 3 puntos una diferencia de menos 2 y viene de una victoria de 1-0 ante el Utrecht parece un regalito pero tampoco el 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 Texbol es este cómo decirlo gran equipo ¿no? la verdad es que es una oportunidad para que el 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 Almer lleva a 3 partidos consecutivos con derrota solamente ha metido 3 goles ha recibido 12 evidentemente ya dijiste que lo que lo acaba de golear el Feyenoord ya le metió 2 goles el bebote y bueno pues sabemos que es un equipo que ascendió a la primera división allá en Holanda y lo que siempre hemos pensado o yo en lo personal que estos equipos hasta después de la jornada 5 empiezan a demostrar y a sacar puntos estos 5 partidos les sirve para ese nerviosismo de jugar en una primera división y después ya empiezan a jugar bien su mejor fútbol y el Texbol no puede perder esta oportunidad aunque esté de visitante de sacar puntos porque a lo largo del torneo es un equipo que puede pelear también el descenso entonces sí me voy por la visita con el Texbol vamos con el Texbol el siguiente encuentro y es ya de la Liga Brasileña el Brasileirao señores y señoras el Goyas lugar 15 24 puntos una diferencia de menos 9 visitó y empató un gol contra el Corinthians va a recibir al Internacional de Porto Alegre que está en el lugar número 14 25 puntos una diferencia de menos 7 viene de empatar de visita al Flamengo en la en el Brasileirao cero goles pero también sabemos que pues acaba de de pues avanzar en los cuartos de final al derrotar 2-0 al Bolívar en la Copa Libertadores de América entonces Internacional de Porto Alegre avanzando en la Copa Libertadores ahora va a visitar a Goyas pues mira aquí es un punto arriba el equipo del Internacional del equipo de Goyas lugar 14 15 pero aquí hay algo que sí me llama la atención bastante el equipo de Goyas recibe ha recibido 29 goles es de los que más goles ha recibido y ha metido 20 tiene una una pues un porcentaje de menos 9 pero en los últimos 5 partidos el equipo del Internacional ha empatado 2 y perdido 3 o sea de los últimos 15 puntos ha sacado 2 puntos o sea va en plena en pleno descenso y el equipo del Goyas en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y ganado 2 o sea ha hecho 9 puntos de 15 posible entonces yo y aparte va de local el equipo de Goyas entonces yo me voy a inclinar por el equipo local por el Goyas yo voy con el Internacional de Porto Alegre porque se han decidido por la Copa Libertadores el pasar a los cuartos los va a relajar en ese sentido y van a poder usar a todos a sus mejores hombres contra el Goyas de visitante y se van a llevar los 3 puntos el siguiente encuentro es el Cruzeiro seguimos en el Brasileirao Cruzeiro lugar 12 25 puntos una diferencia de 0 goles cayó 3-0 ante el Gremio y va a recibir al Bragantino que es el lugar número 6 con 35 puntos una diferencia de más 8 viene de ganarle 2-0 al Cuivá fíjate que me voy con el equipo visitante voy con el Bragantino 10 puntos de diferencia son bastantes como para irnos por la visita vamos con el Bragantino también el siguiente encuentro y ya nos vamos a la Major League Soccer porque es el turno de Carlitos de Carlitos Vela aunque sabemos que ha estado lesionado y de Lionel o Lionel Messi entonces es el lugar 2 de la conferencia del oeste que son Los Ángeles el AFC con 40 puntos una diferencia de más 12 viene de caer 2-1 ante Charlotte y pues va a recibir a Miami conferencia del este lugar 14 es el penúltimo lugar con 21 puntos una diferencia de menos 12 tiene de ganarle 0-2 a New York y pues también este miércoles a las 17.30 el Miami va a recibir a Nashville ya dijo el Tata que va a tener que ir clasificando los minutos de Messi aunque ya sabemos que con 10 minutos tienen no, pero mira Messi es un futbolista que lo he visto todo el tiempo como futbolista y es de esos futbolistas que prefiere estar en el campo que en la banca independientemente que él quiera dosificar pues Lionel Messi no va a querer aparte es una liga con mínimo de exigencia para él y entonces arropado con Busquets y ya con Jordi Alba pues la verdad es que ni siquiera siento que que lo necesite dosificar ¿no? y yo creo que él tampoco ya lo demostró como hace diferencia en todos los partidos y el equipo del FAC es un equipo que llegó a la Leeds Cup o sea fue un equipo que venía ya de partidos con muchas derrotas o sea perdió con el Vancouver 3-2 perdió con Dallas 2-0 perdió con Galaxy 2-1 empató con San José y luego le gana San Luis luego empata con Minnesota y luego viene la Leeds Cup o sea el equipo de Los Ángeles iba en los lugares de hasta arriba y antes de la Leeds Cup empezó a perder varios partidos consecutivos y llegando a la Leeds Cup le mete 7 goles a Juárez después le mete 4 al Real Salt Lake pero luego el Monterrey me lo vacuna entonces después de la Leeds Cup regresa la MLS le gana al Colorado 4-0 vuelve a perder con el Charlotte 2-1 pero yo creo que al equipo de Los Ángeles le sirvió un poco ese descanso que hubo porque este equipo ya entró en los 32 avos de final de la Leeds Cup no estuvo en grupos descansaron y creo que les ha servido porque venían de partidos consecutivos perdiendo pero el equipo de Miami pues que te voy a decir es un equipo que ya no perdió ninguno desde que llegó Messi ya fue campeón ya dejó el último lugar de la tabla de allá de la MLS entonces pues mira yo creo que Busquets Messi van a van a ganar a Los Ángeles entonces vámonos con Messi porque Messi seguramente va a querer entrar a los playoff porque ya sabemos que es un competidor nato vamos con Miami también vamos con Miami y pues bueno así con el campeón de la Leeds Cup el siguiente encuentro y nos vamos a la liga rusa es el Rostov lugar 10 con 7 puntos una diferencia de menos 5 viene de caer 1-0 ante el Nizhny entonces también este miércoles a las 10.30 de AM va a recibir al Lokomotiv de Moscú pero en este momento y en este partido que será este fin de semana pues va a recibir al Dinamo de Moscú que viene de caer 4-1 ante el Spartak también de ahí de Moscú en la Copa Rusa es el último encuentro sabemos que en el Dinamo ya llegó este nuestro pues jugador mexicano y que fue a vestir los colores de este equipo ruso sí, sí, sí que declaró que ese partido lo habían perdido porque parecía que eran equipos de fuerzas básicas o sea ya llegó y dando declaraciones muy fuertes es un jugador que me gusta mucho no solo como juega sino como declara acá creo que se está poniendo solo la soga al cuello porque es su primer partido pero sí recuerdo cuando jugó en la selección mexicana después del partido contra Arabia Saudita que terminaron eliminados la selección mexicana también declaró que nadie le entendía al Tata Martino y entonces esas declaraciones me gustan que las hagan en su momento no como otros futbolistas que lo hacen ya que se retiraron y cuentan sus anécdotas él lo dice en el momento entonces bueno el equipo del Dinamo de Moscú de los últimos cinco partidos ha ganado tres y empatado dos entonces a mí me parece que es un motivo importante por el cual me voy a inclinar por la visita y el equipo del Rochstoke pues lleva los dos últimos partidos los perdió entonces ha perdido más partidos que ganados ha perdido tres ha ganado dos y empatado uno entonces me voy a ir con el Dinamo de Moscú yo me quedo con un empate vamos con un empate de esta liga rusa el siguiente encuentro es pues la liga belga es el Hent lugar tres diez puntos una diferencia de más cuatro goles le ganó dos cero a la Poel también pues van a están jugando esta los playoffs de los de la Conference League este equipo este partido contra la Poel fue de la Conference League y este jueves a las once de la mañana viene la vuelta y va a recibir al Brujas lugar dos con diez puntos una diferencia de más doce viene a ganarle uno dos al Osasuna y es que también son los playoffs de la Conference League y pues este jueves igual a las doce treinta del día es la vuelta de esto de esta eliminatoria en la Conference League de los playoffs es un partido muy parejo los dos equipos han ganado tres partidos y empantado uno incluso en la temporada pasada porque esta es jornada número cinco incluso en la temporada pasada terminaron en puestos similares el equipo del Brujas del Bruges terminó en el cuarto lugar y el equipo del Gent terminó en el quinto lugar cincuenta y nueve puntos y cincuenta y seis puntos o sea todo muy parejito honestamente todo me indica a que va a ser un empate voy por el empate vas por el empate yo me quedo con el Brujas vamos con la visita el Bruges se queda con los tres puntos el siguiente encuentro y nos vamos a la liga costarricense este es el partido catorce de este Pro Bowl veintiuno noventa y dos y es un clásico allá en Costa Rica el Alajuelense lugar número dos con catorce puntos y una diferencia de más seis tiene de pues sí de ganarle dos tres al Herediano y el Zapriza lugar número uno con quince puntos una diferencia de más cinco ganó uno dos al San Carlos son sus últimos encuentros uno y dos allá de la liga Tica seis partidos han pasado uno quince puntos otro catorce uno ya perdió el otro sigue invicto el Zapriza ya perdió un partido cinco ganados y uno perdido el equipo del Alajuelense cuatro ganados dos empatados por eso tiene un punto menos pero no ha perdido sigue invicto el equipo del Alajuelense pues es el equipo que va de local pero aquí en estos partidos yo siempre me voy a inclinar por el equipo que tiene más historia y ese es el deportivo Zapriza así que me voy por el Zapriza me voy a ir por la visita es un partido también muy parejo pero también me baso a que en la temporada pasada el equipo de Zapriza le sacó nueve puntos al Alajuelense Zapriza fue primer lugar con cincuenta puntos y el Alajuelense fue segundo lugar con cuarenta y un puntos así que vámonos por el Zapriza vamos con el Zapriza también este equipo histórico de Costa Rica sobre todo de los ganadores ¿no? y pues con esto con esto cerramos esta quiniela veintiuno noventa y dos muchísimas gracias gracias a ti Iván gracias a todos los amigos y amigas de Tierra del Alángulo gracias por sus comentarios pues ya saben hay que subirse a la milloneta yo creo que esta es la buena Iván ahí de chile mole y pozole pero pues creo que hay partidos donde más o menos había algunas diferencias entonces creo que hay mucha probabilidad de ganar en esta quiniela si y ya sabe lo que tiene que hacer lo contrario a nosotros tírale al ángulo